Lorenzo, y que no solamente nuestro presidente Pedro Sánchez ha gobernado o ha intentado gobernar, porque no sé si eso se llama gobernar con independentistas, sino que lo peor es que si repite, va a tener que repetir solamente con independentistas, Bildu y Podemos y sus confluencias. No hay otra manera de repetir. O sea, eso lo tenemos que tener todos claros. El que vote a PSOE sabe que está votando a Torra, Puigdemont y a toda esta gente porque son los que van a seguir otra vez decidiendo sobre España. No hay otra manera de verlo si no es esa. Y lamentablemente todavía hay gente que confía en eso. Esperemos que podamos convencerlos para que se den cuenta de lo que eso significa para cuatro años más de esta situación. A ver, a mí me recuerda Pedro Sánchez, esta persona que no ha hecho mucho en la vida y te piden un currículum y empieza, ¿qué mito yo en el currículum para llenar esta hoja y que no esté en blanco? Una hoja que tú digas... ¿Y el que pretende hinchar la labor legislativa de tu legislatura? Exactamente, porque, a ver, no puedes poner los ministros que han causado la tesis. Claro, es que él puso en la primera línea, se quedó a Franco del Valle de los Caídos. Vaya, ya tenía que estar. Claro, y entonces va a poner tesis dudosa... Fuera. Claro, es que... ¿Ha escrito un libro? ¿Eso vale? ¿Eso cuenta como la voz de Goliama? Es igual, se lo escribieron, pero lo firmé él. Ya, ya, ya. No te quieres hacer el detalle. No, 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 es que desde el prestigio, desde el barco, el... ¿cómo se llama el barco con los refugiados? Ah, el del Aquarius. Desde el Aquarius en adelante ha sido una... pero es que era un día tras otro. Yo creo que tenían una lista de 300 cosas y... ¿Qué toca mañana? Mira, vamos a poner esto. Iba tachando. Claro, entonces...